Primero fue el canciller Carlos Olves Trujillo quien alertó sobre la preocupación que tienen Colombia y países de la región por la presencia de dos aviones y militares rusos en Venezuela. Nosotros lo que hacemos es expresar nuestra preocupación, porque esa presencia genera inquietudes con respecto a la paz y la estabilidad en la región. Y naturalmente se trata de una presencia que no fue autorizada por la Asamblea Nacional. Tenemos un riesgo muy grande en estos momentos, que es la posibilidad de que se instalen bases militares rusas en Venezuela. Si eso se logra, vamos a tener un problema muy serio para Venezuela, para Colombia, para la región. El canciller Carlos Olves Trujillo recalcó que la llegada de tropas rusas a Venezuela no fue autorizada por la Asamblea Nacional, que es el órgano legítimo que permitiría esta presencia.